hola gente de youtube les voy a enseñar si no por si el nombre de minecraft como saben ya tengo tableta obviamente tengo minecraft les voy a enseñar como ver a la dimensión de slantytub ok tenemos que construir un portazo este, este listo ponemos pausa ok se cambió vete uno de estos postes bueno yo dejé antorchas porque ya he venido aca para no perderme son los postes que están o los slantytubes o los slantytubes con los postes con los postes también había construido mi portal igual para que te voy para que me vuelva a llevar a mi casa a mi casa a mi casa escucho una bruja bueno acá hay un árbol que parece eso nos destapó un remolino oh my god mi tierra que escucha no es lo de arriba eso si hicieron no estoy lo de arriba no lo había visto lo de arriba no lo había visto está trabajando mucho ok ok vamos subiendo vamos subiendo ay uff ok entremos casi rompo ok una máquina de tubipapillas esta cosa es de lente una mesa una lámpara una mesa una lámpara oh las puntadas no me cae entonces vamos 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 las puntadas se dan cuenta estas postes están por ahí ay estas postes están por todos lados acá hay uno acá hay uno allá hay uno ok voy a volar porque veamos como se ve la casa por arriba o me cae hay un zombie peligro peligro voy a romper ok este material se consigue en el nombre porque es un portal que yo no lo hice tan si lo hice me refiero a la casa yo no hice la casa dejamos esto ahorita vamos de regreso a la casa cultivos ok siempre que intento subir las escaleras me caigo soy un fail subiendo así que volando hasta acá arriba también hay uno no pasa nada hay que que no se te la tuve la mirada hasta allá hasta allá hay uno vamos a ver dónde hay estos postes se está quemando algo hay luz oh my god oh my god no que se te poste hasta acá bien tiene fuego la araña está rata porque está acá al lado de Teletubilandia todo fuerte que había más postes hasta allá voy a tomar ahora sí bueno hay aquí hay un coche de calle allá arriba se ve o no bueno tierra pero como coños me tengo que dar cuenta se los juro oh my god oh my god oh my god que poder oh my god quítate que tiene en tu cofre que chafa los diamantes yo creo que te iba a tener a la esmelada yo creo que te iba a tener es radia 상 ya también yo soy fanático oh my god que poder que poder que suertudo soy que suertudo soy Amo este mundo Amo este mundo ¡Ah! ¡Me caí! Lo iba a decir Bruno, me salgo en el remolín Bruno Ven Bien Bien, me quedo bugueado Como en los Lenitubbies ¿Cómo coño? No me puedo mover Bien, bien, estoy avanzando Y solo me muevo Ahora que no, ahora que me pare Yo aplasto este doble Por eso es que me quedo bugueado Lo vuelvo a aplastar ¿Sí? Me caen buenas ¿Qué horas? ¡Ay! 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 ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Y tengo que romper No me preocupa Este nombre Aquí Tengo vidrio Veamos cómo está construido porque no lo he visto Ok Vidrio con ¿Cómo se llama esto? Ah Barros de hierro Por eso por fuera se ve así Ok Escuchan bulles porque Bueno Bueno Es personal Así que les voy a decir Quizás su forma Ok Pero estaba volando ¿Cómo ¿Cómo coño? ¿Cómo coño? WTF El árbol más viejo Mira Miren cómo está hecho Que miren Que miren La madera de este es esta madera Miren de todos lados Otra café Atrás yo me logresó bien Pero Estoy rompiendo El pobre árbol viejito Pero ¿Cómo coño? Soy de nuevo ¿Vieron? Acá hay uno Rosano Teletubilandia ¿Cómo coño? Lleguen los postes Yo rompí madera Yo creí que había roto Otra cosa Ok Miren Vengo que se ve Aquí no pasó nada Yo bailando Se fue corriendo Y no pasó nada Yo te vi No pasó Ahorita Yo no rompí nada Ok Donde recién venimos O Otro árbol Otro poste Si se dan cuenta De donde venimos Igual había un poste Frente a donde venimos Había este Vidrio Que este Está todo congelado 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 No me lo veis Choco Moledeta Un cacahuate Un cacahuate ¿Qué es? Es aquí Es aquí aca vale se lo encontro mi prima que es una aldea mi prima se lo encontro este lugar con puertas como esta ay no que chafa uy que no pero ella se encontró un castillo asi hecho de hielo y yo solamente aqui hay una casita una casita oh my god me voy a perder me estoy perdido no no volvamos a casas que tarda mucho en cargar porque le pongo pausa no te como rayos si vieron que yo estaba en posto pero como coños como coños llegan que hay framonda mi casita ya la perdí mi casa ya la perdí que coños oh my god ok ok casa como digo peligro no importa que creo que creo que aquí ya había venido la casa no me acuerdo pero este rastro de vidrio si porque miren soy un crack soy el rey del castillo esta muy fuerte que me haya perdido no 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 creo que si esto asi ya no me pierdo soy un crack y pues y pues bueno gente youtube hasta aquí ha quedado el video no olviden suscribirse y darle like y activen la campanita y si les gusto ir de a a la dimensión de los teletubbies que tristemente no vi en teletubbies y comenten si quieren que enseñe el tutorial como hacer este portal y pues bye adios abuelo